Imagina mil nuevos empleos para la región y con una excelente remuneración. Imagina un megaproyecto industrial que dinamice la economía sin impactos negativos ambientales o sociales. Imagina un megaproyecto altamente comprometido con el medio ambiente que impulse la recuperación de las fuentes hídricas y que mejore la calidad de vida de la gente de la región. Imagina una planta para la fabricación de tubería para petróleo y gas totalmente colombiana. La imaginación es la fuerza que nos impulsa a luchar. Son sueños que hoy nos permiten decir que imaginar sí valió la pena. Porque hoy empieza una nueva etapa, un positivo comienzo lleno de alegrías y cambios. Un inicio que nos llena a todos de esperanza y que nos impulsa a creer con orgullo. Podemos decir que nuestro sueño se hizo realidad. Tairona SteelPie. Una empresa que a partir de hoy estará con nosotros y que crecerá de la mano del desarrollo del Magdalena y de su gente. Tairona SteelPie. Una empresa colombiana que cree en su gente. Un sueño hecho realidad.